Estima la audiencia, otra vez con ustedes, el verdugo. Y esta vez es para darles una noticia muy lamentable. Hace algunos días, las autoridades de la provincia del Guayas habían declarado peligrosos a un grupo de hinchas de un equipo de Guayaquil. Sin embargo, a nivel nacional, se decía que el equipo azul en realidad tenía miedo de que pudiera suceder lo peor. A pesar de ello, 11 tipos vestidos de amarillos han hecho que la peor pesadilla se vuelva una realidad. Caras largas y llenas de pesar se evidenciaba dentro de esta caja, en donde aproximadamente 30.000 almas fueron destrozadas por ese grupito de 11 personas. Han causado la peor desgracia que les pudo haber pasado a ese grupo que les apodan como pitufos. No me hubiera causado ninguna preocupación, pues es evidente que el equipo llamado Barcelona está acostumbrado a destrozar, desgarrar y desbaratar impunemente al equipo del Valle Azul. Sin embargo, se está convirtiendo en el verdugo eterno de los MLSista, y yo como verdugo no quiero competencia. 30.000 personas destrozadas en alma-corazón y sin vidas. Definitivamente, este grupo de amarillos son realmente peligrosos. No que va, que digo peligrosos, super e hiper-vega peligrosos. No es posible que la seguridad haya fallado. No me imagino lo que puede suceder cuando las chicas, digo, los jugadores del Valle Azul, estén jugando dentro de la Fortaleza Amarilla. No puedo ni siquiera imaginarme a más de 70.000 almas amarillas rodeando a este grupito azulito. Ya puedo ver cómo se desmaya Pedro Quiñones. Señoras y señoras, chicos y chicas, grandotes y grandotas, viudos y viudas, barcelonistas y emerecistas, ¿creen ustedes que realmente habrá desquite en el Monumental? Oh, siga esa tortura por el verdugo Barcelona. ¿Le volverá a poner 5 a 0? ¿Le volverá a dar esa manito? Bueno, escribe en los comentarios tu humilde opinión. Si eres gemelicista, te perdono, tú no tienes la culpa de haber nacido así. Si eres barcelonista, gózala mientras pueda, que el fútbol es a sí mismo. Si eres del otro equipo, la falla, espera tu turno que después te atiendo. Suscríbete y espera la siguiente historia, porque esto continuará. Ha 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 Gracias.